Vamos a disfrutar nuestra boda y a echarle muchas ganas de salir adelante y recuerda que te amo demasiado Mi amor muchas felicidades, gracias a Dios cumplimos una meta más Vamos a echarle muchas ganas a luchar con nuestros sueños Echarle muchas ganas y estar juntos siempre mi amor, te amo mucho, mucho, mucho Seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú mi amor eterno y yo te amo cada día Tú y yo y sigues siendo tú mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Tan solo por mirarte se estremece en los hilos de mi alma Tan solo por amarte daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú mi amor eterno y yo el dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú mi amor eterno y yo el dueño de tu corazón Y sigues siendo tú mi sueño eterno y yo el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos ¡Oh! ¡Oh!